Antares es la estrella más brillante de la constelación de Scorpio. Se la puede ver brillar con un tono anaranjado cerca de la eclíptica y está situada a unos 550 años luz. Se sabe que Antares es una estrella que se encuentra en etapas avanzadas de su vida. La primera vez que se determinó su radio fue mediante una ocultación lunar. Debido a que se encuentra muy cerca de la eclíptica, ocasionalmente la luna pasa por delante de Antares. Las ocultaciones son de gran valor, ya que proporcionan mucha información sobre el astro ocultado. Podemos ver cómo la luna oculta a la estrella. A medida que el limbo de la luna pasa por delante de Antares, se puede ver en su curva de luz cómo ésta disminuye. Gracias al tiempo que ha tardado en disminuir su brillo, que es el tiempo que ha tardado la luna en ocultarla, y sabiendo la velocidad a la que se mueve la luna con relación a la estrella, podemos saber su diámetro angular. Conociendo su diámetro angular y la distancia a la que se encuentra, obtenemos este triángulo. Debido a que el radio es mucho más pequeño que la distancia, su valor es muy próximo al de su tangente, por lo que podemos hacer esta aproximación. Reordenando, podemos conocer su radio. Este método sitúa su radio en la apabullante cifra de 3,4 unidades astronómicas. Gracias. 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 Gracias.